La moda y el cuidado al medio ambiente se juntan en estos novedosos diseños hechos por manos salvadoreñas instruidas por el diseñador Oscar Tadeo. Los diseños son parte de la segunda promoción del programa Aires de Cambio, el cual lleva dos años impartiendo talleres de teñidos naturales en Santa Ana, San Salvador y Sonsonate. En esta pasarela de este día se están graduando 23 mujeres y un caballero, pero sí tenemos un 5% de los participantes en los talleres son hombres. Es una diversidad técnica, por ejemplo el añil está dividido en cuatro partes, se llevan por ejemplo nombres como la técnica del tie-dye, itajime, katasome, shibori, entre otros. Después de ocho meses de preparación, los nuevos diseñadores textiles tienen conocimientos sobre teñidos con añil, tintes naturales y ecoprint. Las telas que son teñidas de forma sintética causan bastante daño al medio ambiente, entonces cuando recreamos este tipo de prendas, de hecho algunas de las prendas que nosotros tenemos son prendas que les hemos dado una segunda oportunidad, o sea las hemos comprado usadas porque ya no las quieren utilizar y nosotros les hemos dado una vida. Por ejemplo mi camisa es una camisa Old Navy que yo la compré usada y yo le he dado mi toque. De las mejores opciones que tenemos es porque estás usando algo personalizado, estás usando algo que ya sea creado exclusivo para ti con tiempo y esfuerzo. Cuando usted comienza a hacer un taller de estos, usted lo hace, aprende y a la vez es para usted, siente una gran satisfacción personal. Los siete años de trayectoria de Oscar se ven reflejados en la diversidad de diseños que sus alumnos crearon, inspirados en la estación de invierno y verano de El Salvador. Informó para la Prensa Gráfica, Faustino Sánchez.